Las lluvias del fin de semana han causado problemas y damnificados en el occidente del país. Crecida del río Paz dañó el puente en frontera a la hachadura. Hay paso restringido hacia Guatemala. Presidente de la Asamblea Legislativa dijo que mantiene abierta la puerta del diálogo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia. PNCR captura a dos de los tres jóvenes menores infractores que se fugaron el sábado del centro de readaptación de Hilo Vasco. Aumentan las especulaciones sobre el estado de salud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien se encuentra en Cuba. Estas y otras noticias a continuación solo por Tele2. Información en serio.